Luego del accidente de avión reportado esta tarde en Durango, se dijo que los integrantes de Río Roma viajaban en la aeronave, sin embargo, José Luis Roma publicó un mensaje en Facebook para negar tal versión. Hace unos minutos, el integrante de Río Roma escribió en la red social, con respecto al accidente aéreo ocurrido esta tarde en Durango quisiéramos decirles que tanto nuestro está como Raúl y yo nos encontramos bien en la CDMX debido a que abordamos un vuelo anterior. Lamentamos mucho lo sucedido. El incidente tuvo lugar en el aeropuerto Guadalupe Victoria. En el avión viajaban 97 pasajeros y cuatro tripulantes. Más noticias en MSN muere modelo del vídeo cuando calienta el sol de Luis Miguel, GALERÍA DE EXPLOSIONES. GALERÍA DE EXPLOSIONES.